Esto luego de que la mencionada comisión indagara a raíz de la denuncia hecha por la ex jefa de abastecimiento de la entidad de Idamia Gutiérrez Bazán, quien menciona supuestos montos sobrevalorados y responsabiliza al actual administrador por su aprobación. Sin embargo, este último, Javier Mimbella Colmenares, niega que sea así y, más bien, afirma que fue la denuncia. Gracias. 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 Gracias.